Si somos simple, se permanece bien No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda hacer Si somos simple, se permanece bien No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda hacer Aunque muchas veces me equivoco Siempre he sentido que haber vencido a mi lado Es increíble, para pocos entendible Que tu grande amor para todos es inmerecible Es necesario poder comprender Que en esta vida tengo que serte fiel Aunque sea imposible, no es difícil, men Si tú lo eres, ¿por qué yo no he de hacer lo que? Siempre me gozo, yo constantemente Cuando los pensamientos que bombardean mi mente Es cansado, un tanto agobiado Tengo que pierdo fuerza, pero tú estás admirando Fortaleciéndome, refrescándome Si yo me da lo que necesito, para vencerlo Me dedico adelante, trato de lo de pesarme Mantenerme firme, ahí está el detalle Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Administrador del mundo y no un vagabundo Me sacase del lodo cuando era un moribundo No más en la escoria ya no me confundo Tengo un nuevo rumbo, sé cuál es mi destino Vestido de lino fino, ese hombre es distinto Pensando en el reino ya recibí consejo Permaneciendo en su puelabra, ese es mi desvelo Amarlo también porque él me amó primero Tanto por gracia, ese es mi diseño Agradar su corazón, ese es mi deseo Con todo un caballero ante él quito el sombrero Quisiera verlo cuando me veo al espejo Al vencer la tentación, enemigo lero lero También cargo mi madero, esto resonará más que un cristoteo Y cuando se escuche hasta creerá en la teo Rima como un tiroteo Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Cada día siempre me forzaré Entregaré mis cargas solo a ti my friend Tú no eres hombre para mentir Dijo de hombre para arrepentirte Te buscaré de día y noche y yo lo haré Lucharé para hacerte siempre fiel Cumples tus promesas Y con ella hago proezas Usaré la utilidad que me despes Me vestiré con los trajes que me hiciste Tu palabra me alimenta de fe Y por ella sé que yo creeré Me levantaré con tu poder y utilidad Así sea la gloria o Jesus Christ ¿Qué el futuro ha sido? Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Si somos infieles se permanece fiel No hay comparación para su poder Todo lo creado lo puso bajo mis pies No existe nada que no pueda ser Si somos infieles se permanece fiel Y si me vuelvo equivocando No existe nada que no pueda ser ¿Usted cree que él pueda perdonarme todo lo que hago? No existe nada que no pueda ser ¿Seré digno yo? No existe nada que no pueda ser Creo que sí, ¿qué dices tú? No existe nada que no pueda ser No existe nada que no pueda ser No existe nada que no pueda ser Gracias por ver el video.